Hemos vacunado ya a 48 millones de personas en México, poco más de 48 millones. Y es muy importante señalar y recalcar que la vacuna tiene un efecto protector muy, muy, muy importante en reducir, sobre todo las formas más graves de la enfermedad COVID, aquellas situaciones que hacen que las personas necesiten hospitalizarse. Como habíamos dicho hace un par de semanas, 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID no se vacunaron, no se vacunaron. El 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa depresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna. Pero reiteramos, es muy importante vacunarse. Sabemos que todavía hay una proporción de la población que está pendiente de ser vacunada en la medida en que vamos avanzando en el programa. Estamos avanzando rápidamente, ya tenemos 53% de la población adulta cubierta, pero es muy importante que con el entusiasmo con el que han acudido las personas de 30 a 39 años y de 18 a 29 quienes ya están vacunándose, también lo haga cualquier persona que no haya sido vacunada. Eso es lo que queremos enfatizar hoy. Para ilustrar, hoy voy a complementar con información adicional lo que he dicho en las recientes tres semanas, que es esta demostración de la utilidad de las vacunas con base en los datos mexicanos. Obviamente, la demostración científica inició con los ensayos clínicos para cada una de las vacunas, pero ahora lo que vemos es el efecto positivo de reducción de la letalidad, de la mortalidad y de la hospitalización en tiempo real, en datos reales. Vamos a ver un par de imágenes. Gracias, si es tan amable. Esta es semejante a lo que hemos comentado en ocasiones previas y lo que vemos… ¿Me permite, presidente? Me paso para allá, para explicarlo directamente. Gracias. Lo que vemos aquí es el efecto de la vacunación en reducir la letalidad, en reducir la letalidad. Y aquí está el porcentaje de letalidad. Recuerden que letalidad es la proporción, el porcentaje de personas que teniendo COVID y sabiendo que tienen COVID, fallecen por complicaciones del COVID en su mayoría. La gráfica empieza en la semana 50, es decir, tres semanas antes del final de 2020. Por supuesto, los datos los hemos presentado múltiples veces desde el inicio de la epidemia. Y lo que podemos ver es cómo en esos tiempos estábamos en un 27 por ciento de letalidad. Casi tres de cada diez personas fallecían sabiendo que tenían COVID. Después subió en la semana seis de este año y casi alcanzamos el 49 por ciento y después ha tenido fluctuaciones. Aquí inició la vacunación. Aquí inició la vacunación de población adulta mayor. Estamos hablando de la población de 60 y más años de edad. Aquí fue avanzando la vacunación y aquí en la semana 18 del año, 17 o 18, alcanzamos el 70 por ciento de cobertura de la población adulta mayor. Todavía llegamos posteriormente a más del 78 por ciento. Pero a partir de ahí empezó a declinar, 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 y se redujo pasando de un 40 a un 10 por ciento. Esta es una reducción de 30 puntos porcentuales, pero es una reducción de tres cuartas partes de la letalidad. La comparación es importante porque estas dos curvas son la de personas de 60 y más y las de 50 a 59, que han tenido un comportamiento paralelo, pero desde luego con una notoria menor letalidad en personas de 50 a 59. Pero ha sido paralelo. Y lo que empieza a ser la diferencia en este punto es precisamente el alcanzar este umbral de inmunidad poblacional. En las personas de 50 a 59, esto se alcanzó posteriormente, lo iremos presentando conforme la serie de datos concluya, al tener ya todas las personas de 50 a 59 vacunadas, pero como pueden ver en la semana 23, también hay una reducción. Visualmente no está notoria, porque la estamos comparando con esta muy impresionante reducción, pero también es de 10 por ciento en la que se encontraba a 4 por ciento en la que se encuentra ahora. Entonces, en resumen, sumamente importante vacunarse. La vacunación reduce el impacto del COVID-19, reduce la mortalidad, reduce la hospitalización. Y la última diapositiva es solamente un anuncio en preparación para esta fase de la tercera oleada. Estamos en el proceso de reconversión hospitalaria. Hemos visto que en algunos casos, en entidades federativas, que habían hecho reconversiones y adecuadamente, tal como señala el alineamiento, cuando tuvimos el descenso de la epidemia, reutilizaron las camas COVID para los otros propósitos, pero en este momento ya están en un proceso de reconversión. Y junto con la reconversión, que está ampliando la capacidad hospitalaria, siempre por arriba de la necesidad, ayer publicamos la nueva guía de tratamiento COVID. Tiene una serie de alineamientos de consenso institucional de todas las instituciones del sector salud, también con la validación de todas las secretarías estatales de salud en las 32 entidades federativas. Y esta guía incorpora lo más avanzado de la revisión de la literatura científica nacional e internacional sobre los tratamientos que pueden ser útiles para COVID-19. Esto es todo, presidente.